Buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este seminario del Centro de Estudios Públicos en que discutiremos cómo diseñar los procedimientos para la reforma de la futura Constitución a la luz de lo que nos puede enseñar la experiencia comparada. Para abordar esta importante discusión, nos acompañan Richard Albert y Catalina Sale, a quienes estamos muy agradecidos por aceptar nuestra invitación. Aunque Richard no requiere de introducción, muy especialmente porque podríamos estar horas revisando su currículum, vamos a decir solamente algunas palabras para introducir. Richard es de William Stamps Farish, Professor in Law, y también es Professor of Government en la Universidad de Texas at Austin, en donde también es Director de Estudios Constitucionales. Richard también es copresidente de la Sociedad Internacional de Derecho Público, ICONES, la que probablemente es la más prestigiosa Sociedad de Derecho Público Comparado a nivel mundial. Ha sido profesor visitante en escuelas de Derecho de Ciencia Política en las universidades de Yale, de Oxford, Harvard, entre otras. Dentro de su extenso listado de publicaciones, Richard, para lo que hoy día nos interesa, es autor de la monografía Constitutional Amendments, Making, Breaking and Changing Constitutions, publicada el año 2019 por Oxford University Press. Como les decía, también nos acompaña Catalina Sale, una buena amiga de esta casa. Catalina es candidata a Doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Es también integrante de la Comisión Experta, a cargo de la redacción del anteproyecto constitucional que deberá discutir el Consejo Constitucional. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros esta mañana. Antes de darle las palabras a Richard, muy brevemente algunos detalles logísticos sobre cómo se desarrollará este evento. Comenzará exponiendo el profesor Albert por un espacio entre 25 a 30 minutos. Luego de ella, seguirá el comentario de la profesora Salem por hasta 10 minutos. A continuación, iniciaremos una conversación más informal a partir de lo previamente expuesto. Así que quienes nos siguen desde las distintas plataformas sociales son bienvenidos a sumarse a esta discusión, para lo cual pueden enviarnos sus preguntas a través de las mismas plataformas por medio de las cuales nos están viendo. Sin más, tienes la palabra Richard. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es un placer estar con todos ustedes. Quiero agradecer a Eugenio, quiero agradecer también a Catalina y agradecer al Centro de Estudios Públicos. Esto es realmente algo que me alegra mucho estar aquí hoy, en este día. Vamos a hablar justamente de algo que es muy emocionante en la vida de Chile, como lo han escrito esta nueva ley fundamental, que se va a enfocar en los derechos y libertades y estructuras, así como la identidad también de la Constitución y las políticas. Yo creo que el mundo va a estar viendo porque son la primera democracia en mucho, mucho tiempo que va a estar trabajando para adoptar una nueva Constitución. Entonces, felicitaciones y les deseo suerte en el comienzo de este trabajo. Catalina, felicitaciones y buena suerte a ti particularmente en tu trabajo en la comisión de expertos responsable de liderar esta redacción de lo que va a ser nuevamente una Constitución que muchos alrededor del mundo van a estar observando con gran interés. Así que hoy quiero enfocarme en cómo diseñamos los procedimientos de la reforma constitucional, es específicamente lo que vamos a estar hablando hoy. Y para mí es importante enfocarnos en el diseño de los procedimientos de modificaciones porque ninguna parte de una Constitución, a mi modo de verlo, es más importante que cómo cambiamos la Constitución. No hay ninguna parte que sea más importante que los procedimientos de reforma. Porque se puede utilizar estas reglas para mejorar los procesos democráticos o debilitar la democracia, para ampliar los derechos o para arraigarlos aún más. Y pueden usar estos procedimientos para mejorar o efectivamente destruir incluso la Constitución misma. Entonces, quienes diseñan constituciones tienen que tener mucho cuidado a la hora de desarrollar las reglas de la reforma constitucional. Es un equilibrio entre la flexibilidad y justamente la consistencia, porque la Constitución tiene que ser modificable para permitir que los actores políticos ajusten la Constitución cuando se necesite un cambio. Pero una Constitución tampoco debiera ser muy fácil de modificar ni demasiado compleja. Tiene que ser un tanto difícil cambiar la ley fundamental después de todo. Sin embargo, tampoco tiene que ser tan difícil como para volverse imposible de modificar. Este es el equilibrio que hay que mantener para quienes redactan constituciones. Específicamente en relación a las reglas de la reforma constitucional. Estos procedimientos cumplen muchas funciones esenciales en un Estado constitucional. Tienen usos formales, tienen usos funcionales y tienen usos expresivos. Entonces, los usos formales de los procedimientos de la reforma constitucional incluyen uno, lo utilizamos para reparar las imperfecciones en la Constitución cuando aparece alguna brecha, algún problema de diseño. Ahí es donde utilizamos estos procedimientos para modificar, reformar la Constitución y perfeccionar la Constitución. Y arreglar justamente estas fallas estructurales. Estos procedimientos de modificación también distinguen al derecho constitucional del derecho normal. ¿Por qué? Porque estos procedimientos de modificación hacen que las reglas de la Constitución sean más difíciles de cambiar de lo que es cambiar las reglas en el derecho ordinario. Por ejemplo, esto distingue qué es lo que está en la Constitución de lo que está en un estatuto común, por ejemplo. Y luego hay una tercera función formal de estos procedimientos es que crean un procedimiento predecible para justamente modificar, reformar la Constitución. Podemos mirar a la Constitución y decir, ok, esto es un proceso transparente y predecible a través del cual cambiamos el derecho fundamental. Los procedimientos de modificación también tienen estos usos funcionales, por así decirlo. Por ejemplo, ayudan a hacer un contrapeso a los tribunales cuando los tribunales interpretan la Constitución de tal forma que quizás no se alinee con cómo la gente quiere que se funcione en la Constitución o a veces quizás las cortes puedan hasta equivocarse con la ley. Estos procedimientos de modificación nos dan la oportunidad justamente de hacer un contrapeso en este caso. Otro uso funcional de estos procedimientos es que promueven la democracia, involucran a las personas a veces directamente, a veces de forma indirecta, pero esto es algo muy democrático también, un mecanismo democrático. Estos procedimientos también sirven para generar conciencia pública respecto a qué pasa en el país. Es un momento muy importante cuando el pueblo y sus representantes reforman la Constitución. Hay dos propósitos funcionales también respecto a estos procedimientos. Uno es que ayudan a que sea posible hacer cambios transformadores, grandes cambios de formas pacíficas. Y luego, finalmente, ayudan a manejar las diferencias. A veces estos procedimientos de modificación en todo el mundo le dan una voz a grupos minoritarios, cosa que pueden ser escuchados, cosa que la mayoría no pase por encima de sus derechos. Entonces, en relación a estos procedimientos, tienen tres categorías. Formal, funcional, y la última son expresivos, o llamámoslos simbólicos. Los procedimientos de modificación formal tienen un uso simbólico importante, porque se pueden diseñar para expresar los valores fundamentales de estas políticas constitucionales. Entonces, esta es la función expresiva de las modificaciones formales por diseño. Podemos ver justamente la Constitución y observar justamente el alma de esta Constitución a través de hechos procedimientos. Así que es por eso que creo yo que los procedimientos de reforma constitucional son algo esencial, pero nada es más importante que eso, porque revelan mucho sobre la Constitución misma. Y quienes diseñan una Constitución son como arquitectos. Y como sucede al construir un edificio, al construir una instalación, al construir las reglas del cambio constitucional requiere prestar mucha atención al diseño y operaciones. Entonces, el tiempo que tengo con ustedes hoy, quiero enfocarme tanto en el diseño y operaciones de los procedimientos de modificación constitucional. Y quiero mencionar una hoja de ruta general respecto de cómo desarrollar las reglas del cambio constitucional en una Constitución moderna. Hay cuatro conjuntos de elecciones fundamentales en el diseño de los procedimientos de la reforma constitucional. Primero, tenemos opciones sobre las bases de esta política. El segundo requiere una decisión entre seis caminos distintos para iniciar, proponer y ratificar una modificación o enmienda. El tercer conjunto de decisiones tiene que ver con las especificaciones que van a poner en operación las bases y estos caminos. Y el cuarto tiene que ver con la forma de codificación de enmiendas. Cómo estos cambios a la Constitución se van a registrar en el texto de la Constitución misma. Entonces, estos son cuatro conjuntos de decisiones fundamentales que quienes diseñan constituciones pueden utilizar para elaborar una secuencia de su desarrollo de las reglas del cambio constitucional. Estos son cuatro conjuntos de opciones que podemos responder de forma secuencial, uno, dos, tres y cuatro, de tal forma que se pueden ajustar específicamente a la historia local de un país, a la experiencia local, así como las ambiciones del país respecto de su Estado y su gente. Porque yo no creo que haya una única solución que sirva para todo en términos del diseño de reformas constitucionales. Eso debiera diseñarse de tal forma que refleje las necesidades y aspiraciones de las personas como lo representan, justamente quienes tienen la enorme responsabilidad de redactar una Constitución. Así que esto es muy importante para mí, muy, muy importante. Porque nunca, muy rara vez digo que haya una regla universal, que haya que adoptar. Así que si sea las constituciones, porque una Constitución es algo muy único y peculiar, un producto de la gente. Entonces, las sugerencias que voy a hacer hoy, todo esto hay que tomarlo entendiendo que siempre se pueden refinar y ajustar y modificar de la forma que mejor acomode a esa jurisdicción y su gente. Entonces, al diseñar procedimientos de reforma constitucional, las primeras decisiones se involucran las bases de la política. ¿Esta Constitución va a crear procedimientos para las enmiendas constitucionales y para desglosar una Constitución o va a crear procedimientos solo para las enmiendas constitucionales? Y segundo, ¿esta Constitución va a hacer que algo no sea modificable? Estas son las dos grandes preguntas que están en este primer conjunto de opciones. Empecemos con la distinción entre la enmienda constitucional y el desglose constitucional. Entonces, co-definir esto y distinguir los procedimientos de una modificación en desglose, para mí es la mejor forma para que una Constitución justamente logre la flexibilidad y a la vez la rigidez. Y voy a explicar por qué. Dado lo que sé sobre cómo funcionan las constituciones en el mundo, debiera haber distintos procedimientos para las enmiendas constitucionales y para el desmembramiento, por así decirlo, constitucional. Es decir, que sea más difícil a la hora de irla desglosando. Una enmienda, bien entendida, es un cambio constitucional a pequeña escala. Cambia el significado de la Constitución de forma consistente con el diseño existente de la Constitución, consistente con el marco básico de una Constitución y con los presupuestos subyacentes de la Constitución. Entonces, una enmienda implica una unión y coherencia irrompibles con la Constitución. Porque una enmienda, bajo ninguna circunstancia, debiera ir más allá de los límites de una Constitución. Más allá de lo que ya está pensado, es el punto clave de esta distinción entre una modificación y un desmembramiento constitucional. Porque en el contraste con una enmienda, esto sí va más allá de los límites de una Constitución. Un desmembramiento tiene que ver con una transformación de uno de estos principales compromisos a verter a la identidad de la Constitución, o los derechos fundamentales, o la estructura básica incluso de la Constitución. Y podemos entender justamente un desmembramiento constitucional como un cambio transformativo que deliberadamente busca desglosar una o más de las partes elementales de una Constitución. Porque este desmembramiento constitucional es un cambio a larga escala. Y básicamente tiene que ver con reformas revolucionarias, con grandes consecuencias tanto para la ley y la sociedad. Ahora bien, esta distinción respecto de qué es una enmienda y qué es un desmembramiento es relevante respecto de cómo se diseñan estos procedimientos de reforma constitucional. Porque hay distintos procedimientos para estas modificaciones constitucionales y para el desmembramiento constitucional. Hay procedimientos más fáciles para una enmienda y más difíciles para el desmembramiento. Y por eso, tener varios procedimientos de reforma constitucional actúa como un equilibrio entre la flexibilidad y rigidez. Porque en el extremo inferior de la escala debería ser relativamente fácil hacer cambios de rutina a la Constitución. Porque estos cambios no transforman la identidad de estructura o derechos de esta Constitución. Estas son enmiendas, modificaciones. Pero en el extremo superior de la escala debería ser difícil hacer cambios transformadores a la Constitución. Porque esos cambios van a tener un impacto en las partes más importantes de la Constitución. Estos son desmembramientos constitucionales que debieran requerir más mayores umbrales para superación y ratificación, más profundidad y duración de sus argumentos, más puntos de entrada a la deliberación popular para aportes y consentimiento popular. Y ese debía ser el camino para poder implementar un desmembramiento constitucional. Entonces, cuando juntamos todo esto, lo que se genera es un diseño constitucional que incluye varios procedimientos de cambio constitucional. Procedimientos más fáciles de cambio para cambiar las reglas menos importantes de la Constitución y procedimientos más complejos para cambiar las partes más importantes en el país. Y quizás un conjunto de procedimientos moderados entre medio para las reglas más importantes del país. Y por lo tanto, podemos imaginar una Constitución con dos o tres procedimientos distintos de cambio, cuatro hasta cinco, incluso más, lo que funcione mejor en esa jurisdicción. Ahora bien, la distinción entre una enmienda y un desmembramiento tiene que ver con una pregunta clave, y es decir, ¿quién determina qué parte de la Constitución se va a cambiar utilizando estos procedimientos de enmienda y cuál se va a cambiar utilizando el desmembramiento? Y distinguir entre qué está, en qué categoría, nos obliga a elegir a quienes escriben la Constitución. Y eso tiene que ver con las características o características más importantes de la política. Esa decisión debiera tomarse a la hora de redactar la Constitución por parte de quienes diseñan la Constitución en consultas con el pueblo y otros organismos involucrados al redactar el texto de la Constitución. Porque esta jerarquía de importancia constitucional, que es lo que debiera cambiarse fácilmente, que debiera ser muy difícil de cambiar. Hay una jerarquía que debiera reflejar los puntos de vista y valores de la gente, porque después de todo, es su Constitución. Y su Constitución debiera ser difícil de cambiar en relación a las reglas y principios que le importan más a la gente, y debiera ser fácil de cambiar en relación a las reglas y principios que importan menos. Entonces, consultar a la gente respecto de sus preferencias en esta etapa es una buena forma de desarrollar una cultura de democracia participativa incluso antes que se haya implementado una Constitución. Porque ayuda a que la gente entienda que sus preferencias y sus impresiones importan, que son participantes de este proceso de crear y mantener su Constitución. Y si vemos en todo el mundo, hay muchas Constituciones que reconocen esta distinción crítica entre la modificación y el desmembramiento, incluyendo, por ejemplo, las Constituciones de Austria, de Canadá, de Costa Rica, España, Suiza, y debiera decir, por cierto, la Constitución que se propuso para Chile el año pasado, que modifica justamente la distinción entre enmienda y desmembramiento. Así que esa es la primera pregunta que hay que hacer respecto de las bases de esta política al desarrollar los procedimientos de reforma constitucional. ¿Va a haber procedimientos tanto para enmiendas y desmembramientos? Y aquí hay una segunda pregunta. ¿La Constitución va a tener reglas que no puedan enmendarse? ¿Qué es una regla no modificable? Una regla no modificable es una regla, principio, valor. Algo en la Constitución que se identifique expresamente como algo que no se puede cambiar, no se puede enmendar, es inalterable. Y les voy a dar algunos ejemplos. En el derecho alemán, justamente aquí opera como la Constitución en el país. La Constitución dice, puedes modificar la Constitución, pero no puedes modificarla de tal forma que viole la dignidad humana. O en Turquía, puedes modificar la Constitución, sí, pero no puedes hacer una modificación que cambie el carácter secular del Estado. En Brasil, por ejemplo, puedes modificar la Constitución, pero no puedes cambiar la Constitución de forma que vaya contra los derechos fundamentales y el federalismo. Y les voy a dar otro ejemplo más. La Constitución de la República Checa. Puedes modificar la Constitución, pero no puedes modificar nada que cambie el carácter democrático del Estado. Entonces, estos son ejemplos de reglas no modificables en todo el mundo. Y si vemos alrededor del mundo, vamos a ver que las constituciones hacen toda clase de cosas no modificables. La bandera, por ejemplo, es inalterable en Turquía. El pluralismo político es inalterable en Portugal. Y son solo algunos ejemplos. Entonces, si la Constitución hace que algo no sea significable, debiera ser salido. ¿Esto es el caso? Yo creo que no. Porque hay un peligro con estas reglas. Y cuando hacemos que algo no se pueda cambiar y tomamos ciertas características, reglas o principios de la Constitución, y lo sacamos de la mesa, por así decirlo, estamos apropiándonos del derecho más fundamental de la gente en la democracia, que es el poder justamente cambiar la Constitución cuando lo desean. La segunda preocupación respecto de las reglas no modificables es que con frecuencia empoderan los tribunales de forma muy sustancial que crea un riesgo de juristocracia. Y luego, a pesar de que podamos tener una regla no modificable en la Constitución, que parece ser clara, respecto a la forma que está escrita en el texto de la Constitución, se puede aplicar de forma incorrecta o malinterpretar de tal forma que socave sus propósitos. Y por este motivo, yo sugeriría que quienes redactan una nueva Constitución realmente debieran tener cuidado a la hora de considerar si es que hacer algo no modificable porque yo creo que implica más riesgos que recompensas. Y entonces, ¿debieran haber procedimientos distintos para reformar una Constitución, para modificar, para desmembrar? Yo creo que sí, generalmente por lo menos. ¿Debiera haber algo no modificable? Yo creo que no, generalmente por lo menos. Así que es el primer conjunto de opciones a la que se enfrentan los diseñadores constitucionales, las bases de una política. El segundo, involucra el poder de iniciar una reforma, el poder para proponer reformas, y el poder de ratificar un cambio constitucional. Y cuando vemos alrededor del mundo, la Constitución generalmente usa uno de seis caminos distintos. Estos caminos varían de acuerdo con la cantidad de procedimientos disponibles de reforma constitucional. Y también de acuerdo a la variedad de reglas constitucionales que estén abiertas a la reforma por parte de estos procedimientos. Entonces, al redactar una Constitución, sus diseñadores pueden elegir entre una de dos categorías respecto de cuántos procedimientos codificar puede ser ya sea un único procedimiento o varios caminos. Y la diferencia entre ambos casos es, tiene que ver con la cantidad de instituciones autorizadas para iniciar una enmienda, para proponer una enmienda y ratificar dichas enmiendas. Entonces, las constituciones también pueden autorizar el uso de todos los procedimientos, algunos o simplemente uno de estos procedimientos, para modificar todas, algunas o una de las reglas de la Constitución. Entonces, en esta decisión, los señadores pueden elegir entre tres opciones distintas. Un diseño más completo, donde todas las reglas de la Constitución se pueden cambiar con todos los procedimientos disponibles. Entonces, un diseño más restringido, que hace que cada regla se pueda cambiar con un procedimiento o reforma designados. Y un diseño excepcional, que crea un procedimiento extraordinario reservado exclusivamente para un reglamento o conjunto de reglamentos constitucionales. Entonces, cuando juntamos todo esto, generamos seis posibles combinaciones a la hora de construir caminos de cambio. Un único sistema, como el derecho básico alemán, donde hay un procedimiento para cambiar todo en la Constitución, con excepción de lo que es inalterable. Un procedimiento de varias vías, como en la Constitución francesa, donde hay varias formas de cambiar la Constitución. Y cada procedimiento se puede utilizar para cambiar cualquier cosa en la Constitución. Un procedimiento restringido único, como en la Constitución sudafricana, donde hay varios procedimientos de reforma distintos. Y cada procedimiento se puede utilizar para modificar una parte distinta a la Constitución. O un procedimiento restringido, como en la Constitución canadiense, donde hay varios procedimientos para modificar distintas partes de la Constitución. Pero hay distintos actores también que pueden iniciar modificaciones en cada parte. Un procedimiento excepcional, como en la Constitución de Islanda, donde hay un procedimiento para modificar todo en la Constitución. Pero hay un procedimiento específico, excepcional, para modificar, por ejemplo, el estado de la Iglesia Luterana. Y, finalmente, el sistema múltiple, excepcional, como el que hay en Estados Unidos, donde hay varias formas de modificar la Constitución. Y cada procedimiento se puede utilizar para mejorar cualquier cosa, excepto una cosa, que es la estructura, en este caso, del Senado. Entonces, mi consejo, generalmente, respecto de qué camino a elegir, es pensar mucho en evitar los procedimientos de estos sistemas de una vía. Porque un sistema de una vía, lo que significa que todos los caminos pasan por una misma institución, en ese caso, la posibilidad es que una institución vaya a bloquear cambios futuros. Y por eso yo creo que el sistema de varias vías tiene una ventaja, porque permite que distintos actores inicien cambios en la Constitución cuando se requiere un cambio. Y eso no significa que se vayan a adoptar los cambios, sino que significa que hay distintos actores institucionales que pueden iniciar una conversación respecto de si es necesario reformar una Constitución o no. Entonces, las reglas de la reforma constitucional, por lo tanto, se basan en esta distinción fundamental entre una enmienda y un desmembramiento, y se estructuran respecto de uno de seis caminos distintos. Estas bases y caminos, sin embargo, ni se ejecutan por su cuenta, ni tampoco nos dan todo el plan para diseñar estas reglas. Hay que complementarlos con especificaciones que ponen en marcha sus operaciones. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos de especificaciones que se necesitan, justamente, que son esenciales para complementar estas opciones respecto de las bases y los caminos en la política. Primero, hay distintos umbrales que especifican cuánto consenso se necesita por parte de qué actores institucionales para cambiar la Constitución. Entonces, puede que tengamos una decisión de un acuerdo por mayoría simple o una supermayoría en los distintos niveles de la legislatura de un país federal, por ejemplo, que esto también involucraría un voto de los distintos estados o las provincias, como decían llamarlas, y también, además, una mayor cantidad de constituciones a día a día requieren un plebiscito para poder formalizar una reforma constitucional. Segundo, el diseño, los diseñadores constitucionales a veces tienen reglas respecto del tiempo, respecto de los tiempos de un cambio, los tiempos de los distintos pasos que comprenden este proceso de reforma. Algunas constituciones pueden decir, después de iniciar una reforma, tiene que haber un periodo de espera, cosa que las personas y todos los actores políticos puedan detenerse a pensar respecto de si quieren tener ese cambio o no. Y este tipo de limitaciones temporales ayudan a evitar justamente este riesgo de aprobar una enmienda o reforma demasiado rápido, sin suficiente deliberación. Hay una tercera especificación que tiene que ver con una precondición electoral que requiere los votos sucesivos respecto de un proyecto para reformar la Constitución, votos sucesivos que se separan con una elección. Entonces, por ejemplo, en los países escandinavos, la forma de hacer una reforma es que primero se vota si se propone una enmienda, si se aprueba este voto, entonces se disuelve esta legislatura. Se reconstituye en una nueva elección y esta nueva legislatura tiene que volver a votar para confirmar o no el voto original de la primera legislatura. Así que esta es una suerte de condición electoral respecto de cómo estructurar los procedimientos de la reforma constitucional. Otro tipo de especificación que está disponible para estas condiciones es lo que me gusta llamar un mecanismo de defensa. Estos mecanismos de defensa suspenden el poder de la reforma constitucional cuando surgen ciertas condiciones sociales, políticas, por ejemplo, como la guerra o un estado de sitio o una emergencia. Cuando hay alguna condición extrema donde pueden estar el Estado y la gente, cuando eso pase, estas constituciones van a decir, ok, no se puede enmendar la Constitución. De hecho, van a deshabilitar el poder de la reforma constitucional cuando lo exigen las circunstancias. Entonces, estos son algunos ejemplos de las especificaciones que vemos en las constituciones del mundo, especificaciones que han ayudado a operar justamente las bases de la política y los caminos que se describieron hace un momento. Mi consejo generalmente respecto de este ítem es que mientras más específicas las reglas, mejor, mientras más específicas sean las reglas, mejor, porque esto nos lleva a la transparencia, predecibilidad y responsabilidad, que son los principales valores del Estado de Derecho. Así que si hablamos de los primeros tres conjuntos de decisiones que los actores políticos pueden considerar redactar, diseñar los procedimientos de la reforma constitucional, hay una opción final respecto de los diseños constitucionales, que es, ¿cómo registramos estos cambios en la Constitución? En otras palabras, hemos pasado por el proceso de reformar la Constitución, se ha aprobado, ¿qué hacemos después? ¿Cómo indicamos en el texto de la Constitución que la Constitución se ha reformado? Hay tres modelos básicos en el mundo. Está el modelo modificativo, es decir, donde se agregan modificaciones con enmiendas al final de la Constitución en forma cronológica a medida que van ocurriendo. Entonces, tenemos el texto original de la Constitución y nunca cambiamos eso al modificarlo. Lo que hacemos es que vamos agregando este texto de las enmiendas al final de la Constitución en forma secuencial y cronológica. Es aquí el modelo de anexo, sí se utiliza en los Estados Unidos, también se utiliza en Indonesia. Hay un segundo modelo, que es el modelo integrador, el modelo integrativo. ¿Qué es eso? Este modelo incorpora las enmiendas directamente en el texto original de la Constitución. Entonces, esto justamente incluye el texto original, esta enmienda, esta reforma que se hizo. Y cuando se agrega el texto a la Constitución, tiene alguna nota o un pie de página o una marca, por ejemplo, que se asocia con un cambio que indica justamente qué está haciendo ese cambio en la Constitución. Así que específicamente, si vemos la Constitución, por ejemplo, de India, siempre que hay una modificación en la Constitución de India, vamos a ver una nota en el pie de página de la Constitución que dice, este es el texto antiguo que aparecía antes en esta parte de la Constitución donde se está haciendo una reforma. Entonces, este es un ejemplo del modelo integrativo. El tercer modelo es el modelo invisible. Aquí vemos justamente esto en Irlanda, en España, por ejemplo. El modelo invisible tiene que ver con... ¿Por qué es así? Es decir, cambia el texto de la Constitución original, pero sin indicar qué es lo que ha cambiado o cómo ha cambiado. Simplemente quitamos el texto anterior y reescribimos el texto con esta nueva reforma. Entonces, estos tres modos tienen sus propios problemas, patologías, incluso cada uno hay que utilizarlo muy cuidadosamente para alcanzar los objetivos que tiene esta ley. Pero también hay problemas. Así que, el problema en este caso con el modelo de anexos es que cuando anexamos enmiendas a la Constitución, a veces dejamos cosas en la Constitución original que ahora están obsoletas, desactualizadas, que ya no reflejan la realidad, porque bajo el modelo anterior no se cambia nada que haya venido antes de esta modificación. El único cambio es agregar justamente este texto a la Constitución, al final de la Constitución. Entonces, en los Estados Unidos, a día de hoy, hay muchos textos, muchas reglas en la Constitución que simplemente están desactualizadas, obsoletas, que ya no reflejan la realidad constitucional actual. ¿Cómo qué? Aquí hay un ejemplo. Todas las reglas de la época de la esclavitud todavía están en el texto de la Constitución estadounidense, a pesar que fueron abolidas por la tercera enmienda, la catorceava y la quinceava enmienda. Esto es consecuencia justamente del modelo que nunca ha cambiado nada, de lo que venía antes de las enmiendas. Y un problema justamente con este modelo integrativo, que es lo que vemos en India, es que es difícil de leer, porque está lleno de notas a pie de páginas y marcas y anotaciones, y es un muy buen documento para abogados, ¿verdad? A los abogados les encanta este tipo de documentos, pero es muy difícil de leer, por ejemplo, para una persona normal. No es algo claro. Y una persona, y un problema, perdón, con este modelo que vemos en España, en Irlanda, es que hace que los cambios a la Constitución sucedan eliminando todo el texto, y esto realmente acaba con parte de la historia del país, y no deja registro alguno de lo que apareció antes en la Constitución, antes que se reformara. Entonces, lo que sugiero aquí es que no hay una opción perfecta, perfecta de cómo codificar una reforma en la Constitución, sino que el consejo que tengo es que cómo registrar que se ha reformado en la Constitución, bueno, eso debiera hacerse antes que se hagan las reformas. Eso es algo que debiera hacerse en el momento de la creación constitucional, más que en medio del proceso de enmiendas cuando se hace una modificación, mucho después que se ha ratificado la Constitución. Históricamente, los actores políticos no hacen eso. Históricamente esperan hasta la primera enmienda y después deciden, pero esto he encontrado que es subóptimo, porque esa decisión se toma en un momento cuando los ánimos están caldeados, y que el razonamiento es un tanto comprometido, y ese nunca es el mejor momento para decidir nada realmente. Entonces, el principal mensaje que quiero dejarles a quienes piensan la reacción constitucional de cómo codificar las reformas es que no hay que usar necesariamente el mismo modelo de codificación para todas las reformas existentes, ¿cierto? En los Estados Unidos utilizan el mismo procedimiento de codificación para cada reforma. Lo mismo India, lo mismo Irlanda, pero no hay nada que diga, tienes que utilizar la misma forma de codificar esta reforma para cada cambio. Entonces, quienes diseñan la Constitución al principio del proceso, cuando están creando la Constitución, pueden llegar a una lluvia de ideas respecto a las categorías y cambios que quizás sea mejor para utilizar este modelo de nexos, o quizás sea mejor utilizar el modelo integrativo, quizás sea mejor incluso utilizar el modelo invisible. Entonces, los diseñadores constitucionales, los redactores, tienen a su disposición estos tres modelos que pueden utilizar cuando sea lo mejor para el país. Entonces, estas cuatro preguntas que les he dejado son críticas para poder desarrollar las reglas de la reforma constitucional. Y simplemente voy a tomar un momento para resumir las principales preguntas a la hora de diseñar estas reglas de reforma constitucional. Uno, es cuáles son las bases, van a ser las bases de esta política. Van a ser procedimientos separados de reforma constitucional y procedimientos distintos para el desmembramiento constitucional. Y dos, ¿va a haber alguna regla inalterable? Yo creo que generalmente debiera haber distintos procedimientos para las enmiendas y desmembramientos y que no debiera haber reglas inalterables, generalmente. La segunda gran pregunta es, ¿qué camino se va a elegir para poder operar estas reglas de reforma constitucional? ¿Va a ser un sistema de una sola vía, de varias vías? ¿Estos procedimientos van a tener aplicaciones restrictivas, completas, excepcionales? Yo sugiero que se debiera tomar en consideración que estos procedimientos de varias vías tienen algunas ventajas por sobre el procedimiento de una sola vía porque evita justamente el problema de la obstrucción. Cuando hay un solo procedimiento para iniciar una enmienda, eso significa que ese organismo tiene mucho poder y que pueda interponerse en la propuesta y modificación de una enmienda constitucional. Por eso yo creo que generalmente debiera haber varias formas de iniciar una reforma. La tercera pregunta tiene que ver con las especificaciones. Es decir, ¿va a haber cierta clase de reglas de quórum, de mayoría, supermayoría? ¿Va a haber limitaciones temporales? ¿Va a haber mecanismos de defensa, por ejemplo? Son el tipo de especificaciones que quienes redactan la constitución pueden considerar. Y finalmente, ¿qué modelo de codificación de enmiendas se va a utilizar? ¿El modelo de anexos, el modelo de integración o el modelo invisible? Y para cerrar, yo creo que las reglas de la reforma constitucional tienen que ser una forma pública, predecible y transparente de expresar estas preferencias de los legisladores y de la gente. Estas reglas son realmente fundamentales, son críticas, porque nos dicen cuándo y cómo cambia una constitución y producen también cambios validados o validados legislativamente que se aceptan como autoritarios. Y esto es importante porque esto le da legitimidad a la reforma constitucional. Es la validación justamente que viene, que la gente hable directamente o a través de un representante o alguna combinación de ambos. Y supongo que un último punto que quiero hacer antes de darle la palabra a nuestros colegas, a mi colega Catalina, lo que valida justamente una reforma constitucional no es solo el contenido. Es la reforma. También es el proceso en el que la reforma llega a existir. Porque cuando las mayorías y las supermayorías superan estas barreras de un cambio constitucional, ese cambio se valida con dos formas de legitimidad. Y respecto de la legitimidad de este caso de la gente y los representantes a la hora de aceptar el cambio. Y en segundo lugar, este cambio queda validado por legitimidad legal de satisfacer justamente estos estándares a la hora de crear un nuevo compromiso constitucional. Y es importante cumplir ese estándar, conservarlo, porque ayuda justamente a la Constitución a mantener la fidelidad respecto de estos compromisos en cada generación. Edmund Burke creo que tenía razón. Cuando dijo que un Estado sin una forma de cambio tampoco puede mantenerse en el tiempo. Que es por eso que para mí el principal objetivo a la hora de diseñar los procedimientos de reformas constitucionales tiene que ver con la creación de reglas, de cambios que mantengan estable la Constitución y apegados a los valores populares, pero siempre se puedan cambiar cuando sea necesario. Muchas gracias nuevamente por incluirme en esta conversación. Espero poder aprender también de Catalina en un momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Richard, por esa presentación tan completa con tantos detalles. La verdad, me incluyo en decir que aprendimos muchísimo y ahora tienes la palabra, Catalina, para que aprendamos de ti también. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Eugenio. Y a través de estudio también agradecer al Centro de Estudios Públicos por la invitación a comentar el trabajo del profesor Richard Albert que nos ha realmente, ha sido magnífico poder escucharlo en una presentación impecable y muy pedagógica. Mi comentario lo quiero dividir en dos partes. El primero es hacer una bajada a los conceptos que nos ha ido desarrollando el profesor Richard Albert a través de su presentación, a la tradición que ha estado presente en la historia constitucional chilena. Es decir, me voy a referir a cuáles han sido los mecanismos de reforma que han utilizado distintos textos constitucionales en nuestra historia nacional. Y en segundo lugar, voy a marcar breves puntos de reflexión en los cuales anticipo desde ya que no voy a dar ninguna respuesta, sino que invitar a reflexionar sobre ellos y quizás buscar respuesta a partir precisamente de nuestra tradición constitucional chilena. Parto entonces por lo primero. El constitucionalismo chileno ha regulado de distintas formas el capítulo de reforma a la constitución. Y acá me voy a referir a los principales textos constitucionales partiendo por la constitución de 1833 hasta nuestra historia reciente. Y a partir de una comparación de estos textos constitucionales voy a tratar de extraer las características que han estado presentes en nuestro constitucionalismo chileno para regular los mecanismos de reforma a la constitución. Una primera característica que uno puede identificar desde los textos de 1833 hasta la reforma constitucional del 2005 es que Chile ha transitado desde mecanismos de reforma constitucional rígido a mecanismos de mayor flexibilidad de reforma constitucional. Y una de las manifestaciones de esa mayor flexibilidad se puede constatar en el dato de que la constitución vigente ha sido la constitución más reformada en la historia de Chile. La mayor rigidez que existió en la historia constitucional chilena estuvo en la constitución de 1833 que consagraba un mecanismo que precisamente identificó el profesor Albert en su presentación que es que un congreso nacional aprobaba la necesidad de una reforma constitucional pero luego debía venir otro congreso nacional después de elecciones parlamentarias que discutiera los contenidos y aprobara los contenidos de esa reforma constitucional. ¿Cuál fue el resultado para la historia de Chile de esa rigidez constitucional? El resultado fue que a través de leyes interpretativas de la constitución y también a través de prácticas políticas que interpretaron el texto constitucional ese texto se desmembró utilizando la misma terminología del profesor Richard Albert y específicamente se debilitó el sistema presidencial que establecía la constitución de 1833 para transitar a un llamado pseudo-parlamentarismo. El resultado final de esa rigidez fue la necesidad de sustituir la constitución de 1833 por la de 1925 que volvió a restaurar el régimen presidencial. Y por esa misma lección de rigidez que existió en la constitución de 1833, el constituyente de 1925 flexibilizó las reglas y eliminó este requisito de que existieran dos congresos sucesivos que aprobaran una reforma constitucional. Una segunda característica que uno puede identificar en la tradición del constitucionalismo chileno es que los órganos titulares del ejercicio de la facultad de reforma constitucional han sido siempre los mismos. Y estos son el Congreso Nacional, cada una de sus cámaras, y el presidente de la República, con la excepción de la constitución de 1833, 1925, y el texto original de la constitución de 1980, que además requería una especie de nueva deliberación por el Congreso Pleno. Es decir, si bien se discutían las dos cámaras del Congreso Nacional, posteriormente además se requería una nueva votación con el Congreso Pleno. Una tercera característica que uno puede identificar en el constitucionalismo chileno es que los desacuerdos que se han producido entre los órganos que detentan el poder constituyente, Congreso Nacional y Presidente de la República, siempre se ha entregado su resolución mediante plebiscito. Y ese es un elemento, un común denominador en distintos textos constitucionales. Una cuarta característica es que en nuestra historia constitucional más reciente, específicamente en el texto original de la constitución de 1980, aparece por primera vez un procedimiento diferenciado de aprobación de materias constitucionales, y específicamente ese procedimiento se produce a través de la exigencia de un quórum especial. Es decir, determinadas materias deben ser aprobadas por un quórum especial, mientras que otras materias requieren un quórum que es menor a aquel que regula las materias de mayor relevancia para el constituyente de ese momento. Podríamos decir que es una especie de procedimiento que se diferencia respecto de una mera de reforma a ciertos capítulos de la constitución, pero que se exige un mayor quórum en aquellos capítulos que probablemente presentan una idea de constitución mucho más fuerte en el constituyente. La excepción probablemente a esta diferenciación de aprobación por materia en base a quórum se dio en el texto original de la constitución de 1980 que volvió al requisito de exigir la aprobación por congreso sucesivo, pero ese requisito de reforma que volvía a la rigidez de la constitución de 1833 se eliminó en la reforma constitucional de 1989. Respecto al modelo de integración, a cómo se codifican las enmiendas, acá en Chile siempre las reformas constitucionales se han incorporado inmediatamente al texto constitucional, lo que facilita bastante, como decía el profesor Albert, la comprensión del articulado de la constitución, y a ello se complementa también la potestad que tiene el presidente de la república cuando el Congreso Nacional le delega facultades para dictar un decreto con fuerza de ley que fija el texto coordinado, sistematizado de la reforma constitucional, de manera que siempre que hay una reforma constitucional, esa nueva norma constitucional se incorpora al texto constitucional, y esa es otra característica del constitucionalismo chileño. Esta tradición que he descrito sufrió una ruptura el año 2019 cuando se estableció un procedimiento ad hoc, y digo ad hoc porque era un procedimiento que solamente se podía ocupar para una determinada circunstancia, existían fechas específicas en las cuales ese procedimiento se podía llevar a cabo, que como todos sabemos, el procedimiento que habilitó el anterior proceso constitucional, en donde una convención constitucional se le encargó presentar un proyecto de nueva constitución a la ciudadanía. ¿Cuáles fueron las características de este procedimiento? En primer lugar fue una ruptura porque ya no eran los órganos colegisladores quienes iban a llevar a cabo la redacción de la propuesta nueva constitución, sino que un nuevo órgano, la convención constitucional. El quórum se estableció un quórum bastante alto, que anteriormente era el quórum que regía para aquellos capítulos más importantes de la constitución, que era el de los dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio, en este caso los convencionales constituyentes. Y en tercer lugar existía una cláusula sustantiva de limitación, una especie de cláusula pétrea en donde la convención constitucional no podía introducir innovaciones, que eran el carácter de república de Chile, el respeto a los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile, y las sentencias definitivas y ejecutoriadas del Poder Judicial. Como sabemos, este procedimiento y la propuesta que reactó la convención constitucional fue sometida a un plebiscito en septiembre del año pasado y ese proyecto que fue rechazado en aquella oportunidad establecía un complejo sistema de procedimiento de reforma que de hecho incorporaba varios de los elementos que nos ha ido describiendo el profesor Albert. Por ejemplo, se establecía una iniciativa múltiple para poder iniciar un proyecto de ley de reforma constitucional, iniciativa popular, iniciativa indígena, también los miembros del Congreso Nacional podían presentar proyectos de reforma constitucional y el presidente de la república. Entonces, había distintos caminos para poder iniciar un procedimiento de reforma a la Constitución. Además, tal como lo ha señalado el profesor Albert, existía un sistema escalonado de procedimientos de reforma de acuerdo a la materia en donde se combinaban órganos, quórum de aprobación, materias y referéndum. No había una cláusula que estableciera una cláusula pétrea o una cláusula de eternidad, pero sí uno podía identificar materias que eran más difíciles de modificar, mientras que otras eran más fáciles. Además, este proyecto rechazado estableció por primera vez en nuestra historia constitucional un capítulo dedicado al reemplazo total de la Constitución, algo que es novedoso para nuestra tradición constitucional y se le encargaba una asamblea constituyente que también tenía una iniciativa múltiple para ser convocada. Es decir, no había un solo órgano que pudiera convocar a la asamblea constituyente, sino que habían distintos caminos para poder convocarlo. Como sabemos, ese proyecto fue rechazado y en la reforma constitucional del 2022 que habilitó el actual proceso constitucional que se iniciará el próximo lunes con la instalación de la Comisión Especta, se volvió a establecer un sistema de reemplazo ad hoc en el texto vigente de la Constitución de 1980 con 12 bases constitucionales que establecen limitaciones materiales a la propuesta de nueva constitución y contrapesos de distintos órganos, uno elegido por votación popular y otros órganos de control, la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad, cuyos integrantes han sido designados por el Congreso Nacional. Entonces, acá tenemos una especie de reivindicación de esa potestad histórica que ha tenido el Congreso Nacional de intervenir en las propuestas, en las enmiendas de reforma constitucional. En base a estas características que he describido y ahora estoy terminando, me gustaría proponer algunos puntos de reflexión a considerar las reglas sobre diseño de reforma constitucional para contextualizarlas con el caso chileno. En primer lugar, hay una pregunta que ayudaría a construir un diagnóstico para la redacción de esa nueva propuesta constitucional, que es por qué se tuvieron que crear mecanismos ad hoc de reemplazo total de la Constitución. Porque no existían en el texto de 1980 qué situaciones políticas, sociales, hicieron necesaria comenzar a plantear su mecanismo de reforma total de la Constitución. Todos los constitucionalistas, la mayoría, entendíamos que la reforma de la Constitución de 1980 podía ser reemplazada en su totalidad por los actuales mecanismos de reforma, porque la Constitución no establecía ningún límite, es decir, se podía revisar completamente, y de hecho las reformas de 1989 y 2005 uno podría usar el concepto del profesor Álvaro de desmembramiento, cambiaron completamente esa coherencia que tenía el texto original de la Constitución de 1980. Pero acá, creo yo, la necesidad de establecer un procedimiento de reemplazo total de la Constitución se debió a una específica teoría del poder constituyente que se instauró en el debate público. Creo que esa fue la causa que derivó en este procedimiento especial de sustitución completa de la Constitución a cargo de una convención constitucional. Y a eso hay que agregarle que en ese momento, el año 2019, los dos órganos que detentaban la potestad constituyente estaban fuertemente deslegitimados, el presidente de la República y el Congreso Nacional. Pero dada entonces estas características, surge la siguiente pregunta. ¿Ese diagnóstico que existió en 2019 debe quedar plasmado para el futuro en la nueva propuesta constitucional? Es decir, ¿debería revisarse la potestad constituyente del Congreso Nacional o debería mantenerse nuestra tradición constitucional chilena dado que esa situación respondió a un contexto muy específico y una específica comprensión de la teoría del poder constituyente? Otra pregunta que me gustaría dejar planteada es ¿qué aspectos de la tradición constitucional chilena deben modernizarse? El profesor Albert nos ha dado distintos caminos, ¿no es cierto? Pero acá hay que ser muy cuidadosos como dice el profesor Albert de qué es lo que queremos lograr con el capítulo de reforma constitucional y con esto ya voy terminando Chile está inmerso en un contexto latinoamericano y específicamente el proceso constitucional anterior nos dejó una importante lección sobre las distintas manifestaciones y consecuencias del nuevo constitucionalismo latinoamericano cuando el profesor Albert menciona que una reforma constitucional puede ser iniciada por distintas vías a mí me queda una duda una duda y una reflexión pendiente de cómo eso puede dar estabilidad democrática a las naciones latinoamericanas particularmente porque hemos visto que distintos grupos de interés tienen un concepto de constitución que no se corresponde con el concepto clásico de constitución y esos distintos mecanismos que permiten habilitar un procedimiento de reforma constitucional finalmente pueden ser utilizados para convertir a la constitución en la nueva arena política de la política contingente y estar en una permanente discusión constitucional sin duda resta estabilidad a los países y debilita nuestra democracia creo yo que esos puntos hay que reflexionarlos para estudiar muy bien cuál debería ser del diseño de un capítulo de reforma o sustitución de la constitución nuevamente muchas gracias por haberme invitado a comentar el excelente trabajo del profesor Albert muchísimas gracias Catalina y como tú bien dices la reforma del año 2019 responde a lo que podríamos llamar un proceso constituyente post soberano o un multi stage process como lo entiende Andrew Barato y en ese sentido la constitución de 1980 puede ser entendida como una constitución transitoria como uno de los elementos definitorios de un proceso constituyente post soberano lamentablemente se nos está acabando el tiempo eso pasa cuando las conversaciones y los conversadores son tan buenos así que no sé Richard si quieres responder por dos minutos alguna de las preguntas planteadas por Catalina muy especialmente la última o no sé si así lo desea bueno tengo que decir que aprendí mucho de Catalina de la presentación de Catalina fue realmente iluminadora para mí y tengo que decir que me alienta ver que alguien tan excepcional como Catalina ahora está en el comité de expertos ayudando a pensar justamente sobre cómo diseñar la constitución así que creo que con Catalina y los demás en el país puede estar seguro que están en buenas manos el último punto creo que es el más importante la pregunta más importante de hacer y ese es el que mencionó Catalina que es cómo y qué hay que modernizar si es que es la tradición constitucional chilena respecto de los procedimientos de enmienda y cómo modernizar esto dentro del contexto de las constituciones latinoamericanas ahora bien hay ciertas continuidades entre la tradición constitucional chilena y las constituciones latinoamericanas generalmente y hay ciertas discontinuidades diferencias yo siempre he creído que es importante estar informado en términos de las experiencias de otros pero luego al final de cuentas esta decisión debe estar informada en términos de qué quiere la gente para sí misma y su posteridad y entonces eso puede significar por ejemplo alejarse de ciertas tradiciones muy arraigadas en la jurisdicción puede tener que ver con reforzar eso puede tener que ver con tomar prestado otras jurisdicciones puede ser rechazar dónde están estas jurisdicciones yo creo que al final de cuentas hay que tomar una decisión justamente que refleje de mejor forma estos valores y la visión de las personas que van a estar bajo esta constitución entonces estas son las temáticas que se ha presentado en la presentación de Catalina y por eso creo yo que el pueblo de Chile debiera sentirse animados de estar justamente teniendo gente como Catalina trabajando en un proceso tan extraordinario así que Catalina quiero agradecerte por tus comentarios porque realmente llega a todos los puntos que he encontrado yo en mi investigación sirven más para llevar a los diseñadores constitucionales para crear una constitución exitosa Muchísimas gracias Richard y para ir concluyendo quiero terminar con las palabras con que inició Richard que los procedimientos suelen ser vistos como cosas aburridas de ahogadas pero es importante nunca olvidar que son las formas y los procedimientos los que permitirán tener tanto en esta de proceso constituyente como en los subsecuentes procedimientos de reforma una discusión en igualdad de oportunidades entre posiciones políticas antagónicas porque son ellas las que permitirán que el pluralismo propio de sociedades complejas como la chilena se pueda expresar bajo guías predecibles de funcionamiento y bajo el atento escrutinio ciudadano como el que esperamos que ocurra en este procedimiento constituyente y en ese sentido agradecemos profundamente todo lo que nos enseñaron hoy día Richard Catalina les agradecemos a quienes nos siguieron desde las distintas plataformas y será una próxima oportunidad muchas gracias y que tengan un muy buen día ok estamos estamos vamos